Muy buenas, sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbishuSign, y bueno, lo prometido es deuda, he hecho una encuesta en la pestaña de comunidad, han votado unas 80 personas, o al menos a día de hoy, 2 de diciembre, que es cuando se va a estar publicando la guía, la guía de personaje nueva. El cruzado se llevó el 31% de los votos, contra un 25% del de mago, 23% de priest y 21% de ranger, así que voy a respetar el voto popular, vamos a ser democráticos aquí, en principio iba cabeza a cabeza, la creí que iba a tener que decidir yo, pero después efectivamente se disparó el cruzado, y bueno, voy a respetar, a partir de ahora, este orden que ya quedó en esta encuesta, porque creo que votaron bastantes personas, y es un orden que tampoco me parece mal, la realidad es que creo que representa bastante la popularidad de las clases, igual los rangers, pobrecitos, van a quedar al final de todo, pero bueno, es el clamor popular, y bueno, me parece que está muy bien, gracias a todos los que votaron, como sabrán, el cruzado, yo lo tengo en Play 4, así que aquí estamos con mi pequeño e-pin cruzado en Play 4, y les voy a mostrar las piezas de equipo, en el mercado de Play 4 también, como para que puedan ahí sopesar un poquito. Básicamente lo que tenemos que intentar, esto es común casi que a todos los personajes, es aumentarnos defensa de forma decente y bastante ataque, esto es algo que en lo que es PvE es fundamental, ya después en PvP es diferente, porque en PvP, por ejemplo, el cruzado, sí tiene que pensar en ir un poquito más defensivo, sí tiene que pensar en usar las habilidades de cubrirse con el escudo y ese tipo de cosas, y potenciarlas además, los buffos que tiene el cruzado, tanto para defensa como para ataque, utilizarlos un poquito más, así que cambia, cambia, para el PvP es otra cosa, es otro mundo totalmente diferente, y ahí hay que rolear un poquito más. Vamos a dejarnos de tanto preámbulo, miren la cantidad de gente que hay acá en el mercado enloquecidos por comprarse eso que tanto han salivado, diría Gomita. Bueno, vamos a la build, en principio les voy a explicar la espada, la espada que yo les voy a recomendar es la Old Legion Double Age, vamos a ver si está en venta. Bien, esta es la espada que yo les recomendaría, incrementa el attack power mínimo 439, máximo 530. Esto es lo mismo que con el Berserker, traten de buscar la estadística que esté más cercana a los 500, ok, no vayan al mínimo, ni tampoco el máximo obviamente va a ser muy difícil de encontrar, pero traten de buscar siempre que esté cercano a los 500. Empezar a armar su build, una build temporal, digamos una build de transición como para pasar la historia, busquen piezas de equipo que sean equivalentes a estas que yo les muestro, pero de tier B, porque tranquilamente podrían hacer eso. O sea, y no pasa nada, las piezas de tier B son muy buenas para pasarse el juego. De hecho, las piezas ahora mismo que se están vendiendo de daño elemental, fíjense, están muy baratas realmente. De hecho, podría comprarme una para mi cruzado sin ningún problema. Fíjense, esta está ya legendario más 5, daño de oscuridad, está realmente muy barata y no es una mala opción, sinceramente no es una mala opción. 15.000 starseeds es un regalo, 10.000, 10.000 starseeds. O sea, esto de verdad que es muy barato. Por eso los que me dicen, no, el mercado... Yo sé que a veces se exageran un poquito unas cosas, porque realmente el mercado ya está bastante... Se lo puede ver, sí, está ya de a poquito acomodándose. 416 de año de oscuridad, eh. Voy a comprar esta. De paso. Y ya que estás por ahí en la zona de comentarios, te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita, que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal. Así que por favor, te pido, suscríbete, toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí. And be souls. Pero bueno, es como les digo, pueden buscar piezas de equipo de tier B que les sirva también, ¿sí? O sea, que sea un equivalente a lo que yo les muestro acá de tier A. No hay ningún tipo de problema. De hecho, yo me pasé el juego con piezas de tier B y después de a poquito fui haciendo el cambio, así no hay ningún problema. Con respecto al escudo, yo lo que recomiendo es el Shield of the Forgotten Knight como primera cosa. Aunque también el Barrier of the Warrior King también se los puedo recomendar porque en este caso, bueno, sí, está bastante caro. 550.000 Starship está carito. Lo que hace es la habilidad Shield Throw, ¿sí? Que es la que tenemos con el cruzado de lanzar el escudo para atacar al enemigo. Lo que hace es reducir la defensa entre un 3,2% mínimo, un máximo 6,3% durante 7 segundos. Está bastante bien, sobre todo cuando estamos jugando en Dungeons y tal es una ayuda bastante importante poder reducir la defensa de los oponentes. La verdad que está muy pero que muy bien. Pero el Shield of the Forgotten Knights es el que yo les recomendaría en primera instancia, ¿sí? A ver si lo encontramos publicado. Bien, aquí lo tenemos, fíjense, está carísimo, ¿sí? 1.800.000 Starship es una locura. Pero literalmente es el mejor escudo que van a poder tener para cruzados, ¿sí? Fíjense que les aumenta la defensa entre 1.580 mínimo y 1.728 máximo. Este es el mejor escudo que ustedes pueden tener para cruzado. En el caso del casco, el que yo les recomiendo es el Unzung Heroes, ¿sí? Guard, que es el mismo que vamos a utilizar para el Berserker, ¿sí? No está publicado pero, bueno, si ustedes vieron la guía pasada, es el que nos aumenta el Critical Hit Rate, que es importante para PvE, ¿sí? En este caso, fíjense que acá nos ofrecen otro de Tierra, que este es uno de los nuevos, el Dragon Guard más 4, que nos aumenta el Critical Hit Rate entre un 4.54% mínimo y un 9.07% máximo, si nuestro HP está por debajo del 50%. Este es de los nuevos, también podría ser una buena opción, lo que pasa es que es un poco más arriesgado porque tendríamos que estar para obtener este buffo siempre por debajo del 50% de la vida y realmente en determinadas ocasiones no es tan recomendable. De lo contrario, bueno, tienen este de Tier B, ¿sí? Que les aumenta un poquito menos la defensa, el Ancient Warrior's Guard, ¿sí? Que aumenta 6.90% mínimo, 1.149% máximo, es decir que si no consiguen el de Tier A, también pueden irse por este que, bueno, sería el equivalente en Tier B como para hacer la build de transición. Con respecto al Peto, en el caso del Peto, también va a ser el mismo que el Berserker, el All Empire Body Armor, ¿sí? Que lo tenemos acá, que nos aumenta el Critical Hit Damage, vamos a ver qué podemos encontrar, este no está tan caro realmente, ¿sí? 250.000 Starship no me parece caro, la verdad, obviamente en Xbox está mucho más barato, pero acá ha bajado de precio y no es incomparable para nada, ¿sí? En absoluto, 200.000 Starship, ¿sí? Bueno, en este caso no es tan conveniente porque tiene 16.5, yo les diría que sería más interesante que estén más cercanos al 22, 23, 24, Critical Hit Damage, más cercano al 27, que sería el máximo que les ofrecería, ¿sí? Este, esta pieza. Con respecto a lo que sería el pantalón, en el pantalón vamos a usar el Unzung Heroes Leg Armor. En este caso lo que nos aumenta también es la defensa, importantísimo, fíjense que las piezas de equipo del cruzado que aumentan la defensa son las más caras, ¿sí? Obviamente porque son prioritarias como para el armado una buena build, ¿sí? Pero, pero, si no pueden comprar, digamos, esta pieza de equipo que sí es cara, o no les tocó, no la pudieron obtener de cofres, la que les puedo recomendar como alternativa es esta, que está muy bien, de hecho, ¿sí? Que sería la Executioner's Grave, que también les aumenta la defensa mínimo 690, máximo 1149. O sea, ahí tienen en tier B una opción. Fíjense que aumenta bastante menos en lo que es tier B a tier A, se nota mucho la diferencia. Pero como, insisto con esto, como build de transición está más que bien. Con respecto a las botas, vamos a tener también las mismas que teníamos con el Berserker, en este caso pueden elegir entre las Blue Down, ¿sí? Que les aumentaría el Critical Hit Rate. O las Unzung Heroes, que la Unzung Heroes les estaría aumentando el ataque, ¿sí? Incluso fíjense que acá tienen las Boots of the Wandering Knight, que también les aumenta el ataque menos, bastante menos, pero también son más baratas. Sí, fíjense, tier B, bastante más baratitas, les aumenta menos el ataque, pero funciona. Y fíjense, las Unzung Heroes, obviamente está mucho más cara, ¿sí? Muchísimo más cara que en Xbox, sin lugar a duda. Pero les incrementa el ataque bastante más, ¿no? 439 mínimo, 530 lo máximo. Como siempre les digo, traten de buscar siempre lo máximo. Con respecto a los guantes, lo mismo. Esto funciona tan bien como para el Berserker, como para el Cruzado, que son los Centurions Gauntlets. Que son estos que están acá, carísimos, obviamente. ¿Por qué? Porque nos aumentan el ataque, sí, fundamental tanto para el Berserker como para el Cruzado, para ambos. Son muy buenos realmente los Centurions Gauntlets. Nos aumentan muchísimo el ataque y son muy recomendables. Entonces, tienen la opción, si quisieran, tal vez. Tienen esta opción, como siempre, tier B, ¿sí? En este caso serían los Gauntlets of the Protector. Incrementa el ataque en 340 mínimo y 313 máximo. Obviamente muchísimo más barato que los de tier A. Pero tendrían una build de transición bastante bien, ¿sí? Con respecto a las sombreras. También serían las mismas que las del Berserker. Las Dragon Knight Shoulders, de ley, las tiene que tener cualquier buen Cruzado, cualquier buen Berserker. Sin lugar a dudas, son las mejores que se pueden tener para estas dos clases. Luego podemos buscar una alternativa de tier B. Como para tener la build de transición. Que serían estas, las Ancient Warrior Shoulders Armor. Sí incrementan lo mismo en 340 mínimo, 313 máximo. Por último, con respecto al Cinto, este sí no se comparte con el Berserker. Aunque igual el del Berserker también podría funcionar. Es el Blue Dawn Belt, ¿sí? Que lo tenemos aquí. Que nos aumenta el Critical Hit Damage. En este caso no está tan caro, ¿sí? Se puede conseguir por 130.000 Stars Seeds. Con poquito damage, ¿no? Por supuesto, 18% es muy poquito. Ya avanzando 22,5. Ya acá lo ponen en 600.000. 300.000, 19.000. Bueno, este 21%, 200.000 Stars, no está mal. Deberían buscar siempre por encima del 22% de forma ideal. Con respecto a la joyería, bueno, esto es lo mismo que el Berserker. Y además son, la verdad que hay que decirlo que son joyerías muy buenas para ambas clases. Que serían el Necklace of the Corrupted. Sería el mismo que el Berserker. Nos aumenta el Critical Hit Rate. Nos aumenta el porcentaje de curación de la poción. Y nos da un poco de defensa. Y es muy barato, ¿sí? Porque fíjense que, es decir, muy barato en cuanto a las gemas que nos pide. Porque fíjense que, con solamente dos gemas amarillas, ya podemos desbloquear dos de las estadísticas extra. Que son bastante útiles para nuestra clase. Y luego si ya necesitaríamos nueve gemas blancas para desbloquear el 8,1% de Critical Hit Rate. Yo les recomiendo esto en esta build. Pero también, también les puede ser de mucha utilidad para Berserker. Perdón, para Cruzado. El Royza Necklace. Es que está carísimo acá en Playstation. Está súper caro. Pero les aumenta 2.971 la defensa. Necesitan 11 gemas amarillas. Les aumenta la defensa de PvP. En ese caso necesitan 3 gemas blancas. Y les aumenta la penetración. Esto estaba muy bien también para PvP. Esto lo que hace es ignorar daño que ignora la armadura. En un 7,5% necesitan solamente 3 gemas rojas. Sería una build armada específicamente para gemas amarillas. Porque lo que ustedes quisieran es tener defensa. Y esto sería más recomendable para el PvP. El anillo sería el mismo Desert of the Sun Ring. El mismo que el Berserker. Que yo les recomendé con el Berserker. Que sería esto. Nos aumenta el Critical Hit Damage. También necesitamos 9 gemas blancas. El Lunchbox Buff Duration. Más 7,5%. Esto es lo que hace que las comidas. Los elixires y tal. Nos duren un poquito más. Y 665 puntos de vida extra. Está bastante bien. Otra alternativa podría ser el Sinister Ring. Que les da un extra de defensa. 1.444. Y un extra de Attack Power. Esto es dependiendo de cómo vean a su personaje. Si ven que necesitan un pelín más de defensa. Y bueno, tínense por el Sinister Ring. Así que igual está carísimo. Esto es preferible que lo saquen en las Dungeons. Que esperen a sacarlo en las Dungeons. O que esperen a que baje de precio. Porque esto definitivamente va a bajar de precio. Si esto, ténganlo en cuenta que va a bajar de precio. Pero bueno, esas son las alternativas que tienen para los anillos. Con respecto a... ¿Qué bendición? ¿O a qué bendición estaríamos apuntando? Bien. Preferentemente, como yo siempre les digo. Estoy pensando estas builds para las bendiciones que se desbloqueen por historia. Que sean fáciles de desbloquear. Como sería en el caso de la... Como sería en el caso de la Crescent Moon. Hasta la Crescent Moon. Eso siempre lo digo. Se desbloquean todas por historia. Siendo la historia van a irlas desbloqueando. El resto ya no. Pero Crescent Moon es una muy buena bendición para el cruzado. Tenemos el ataque de Dying Assault. Que además también puede atontar. Lo cual está bastante bien. Y nos aumenta la barra de bravura. Counter Attack. Esto es un ataque para cuando nos estamos cubriendo. Hacer daño. Inmediatamente después de recibir el ataque. Que no está mal. Furious Warcry. Nos aumenta el ataque. Y el ataque de los aliados. Un 5%. En lo cual esto está bastante bien. Y Carve Apath. Que es un ataque bastante poderoso. Que podemos realizar. Con un ataque de mucha furia. También pueden ser útiles. Las bendiciones que ya son de PvP. Por ejemplo la Nightwing. Es bastante interesante. Porque tenemos Shield Rush. Que esto es un ataque de ir corriendo. Y lanzar por el aire al enemigo. No está mal. Pero seguiríamos teniendo Counter Attack. Y en este caso. En lugar de buffarnos el ataque. Nos estaríamos buffando la defensa. Con Resolute Warcry. Así que no está para nada mal. Y además también tendríamos una habilidad definitiva. Que haría mucho daño. También la Blind Executioner. Digamos que mejora lo que sería la Nightwing. Porque tenemos más probabilidades de mejorar. Por ejemplo Shield Rush. Tenemos Twin Slash. Que es un ataque que está bastante bien. Y puede llegar a hacer bastante daño. Además de que también nos regenera. Bastante la carga de Furia. De Furia. Bueno. Furia sería con el Merser. Que en este caso. La recarga sería de Bravura. Resolute Warcry. Sí que esto está muy bien. Porque no solo nos va a aumentar la defensa. Sino que también. Cuando finalice el efecto. Nos va a recuperar un 2,5% de nuestra vida máxima. Y Carve a Path. También está muy bien. Porque cuando nosotros ataquemos a un enemigo. Nos va a dar un 5%. Nos va a restaurar un 5% de nuestro HP máximo. Entonces digamos que esta sería una bendición también bastante interesante. Si quisiéramos ir un poco más defensivos. Y además tener como estas posibilidades vampíricas de robo de vida. Pero esto ya sería para el endgame. Luego por supuesto. La Storm Chaser. No está para nada mal. Pero no la recomendaría tanto. Las habilidades que tiene a mí. Tal vez no me gustan. Pero es por una cuestión personal. Y Centurions Command. Está muy bien. Pero es una cagada desbloquearla. Entonces por eso ni siquiera la recomiendo. Con las piezas de equipo que yo les acabo de recomendar. Y si no pueden comprarlas. O no les toca. Digamos. Las piezas de equipo de tierra. Tranquilamente podrían buscarse una build de transición. Con piezas de tier B. Sin ningún tipo de problema. Así que espero que les haya gustado esta guía. Como siempre. Instant Gaming. Les dejo ahí el link en la descripción. Y también en un comentario fijado. Como para que puedan comprar juegos baratos. Y también para que puedan comprar ahí suscripciones a consolas y todo. La verdad que siempre muy buenos precios. Y ahora mismo que está todo de oferta. Con estas locuras del Cyber Monday. Y Black Friday y todas estas cosas. Hay muy buenas ofertas. La verdad sí que lo recomiendo mucho. Y comprando el link ayudando al canal. Me siguen también en Twitch. Que es donde hago los directos. Ahora estoy descansando un poquito de los directos. Porque quiero reacomodarme un poco con los horarios. Pero ya vamos a regresar. Así que me siguen por favor. Ahí también por Twitch. Si no estás suscrito al canal. Por favor suscríbete. Que me ayuda mucho. Todo ayuda. Todo ayuda. Los likes. Los comentarios. Las suscripciones. Por supuesto toda ayuda. Y nada más. Nos estaré en el momento con mucho más contenido aquí en el canal. Muchas gracias. Chau. Chau. Chau.